La idea es desde los bloques políticos, tanto como en el Consejo como en la legislatura, iniciar una serie de charlas vinculando lo que es la normativa vigente, los derechos que tenemos los fluidos relacionados a la salud y qué es lo que se está efectuando, cómo se realiza. En este caso, en la Semana Mundial del Parto Respetado, vamos a convocar un panel, sinceramente muy amplio, que es del Hospital Regional Ushuaia, donde nosotros vamos a hablar sobre la ley, en qué consiste, y va a haber un panel donde la gente que quiera asistir se puede consultar y sacar sus dudas. El panel consta de dos enfermeras, una austritra, el jefe de salud reproductiva sexual del Hospital Ushuaia y un tocoginecólogo. Ellos van a estar abiertos a consultas porque la idea es enfocar primero lo que es el parto, cómo se llega al parto, qué es lo que hace el hospital, las enfermeras, cómo es el parto respetado, los derechos que tienen, que consisten, cómo se trata en el hospital, que es sinceramente maravilloso, las alternativas que tiene, la posición, cómo querés encarar el dolor, en qué lugar querés parir. Me refiero al lugar en la forma o, si querés, con luz, sin luz, con música, sin música, acompañada o no. Eso lo van a explicar todos. Y también el doctor Farina, que es uno de los integrantes del panel, va a contar los distintos métodos anticonceptivos que hay y también se va a hablar en qué momento interviene el tocoginecólogo en el parto. Vamos a consultarle cuándo se va a dar esta charla y, más que nada, en qué público está enfocado. Estas charlas normalmente se dan a personas gestantes. ¿En esta ocasión va a ser el mismo caso o se va a abrir a la comunidad? Es abierta a la comunidad. La idea es que todos conozcamos nuestros derechos. La charla se va a dar el día miércoles a las 18 horas en la Biblioteca Sarmiento. Es abierta al público. Va a desarrollarse en el primer piso, en el Salón Juvenil. Y está realmente, para que todo el mundo se saque inquietudes, no solo las personas gestantes, sino las adolescentes o las personas que quieran tener otro bebé. Pero es general, para los hombres también, porque hablan mucho del comportamiento masculino de la pareja en el momento del parto. ¿Vecinos y vecinas que quieran participar deben confirmar su asistencia o simplemente acercarse a las puertas de la Biblioteca Popular Sarmiento? Directamente que se acerque y nos esperamos ahí. Un gusto para nosotros, del Movimiento Popular Fueino, hacer actividades que vinculen los derechos con la sociedad foina. Justamente preguntarle, ¿cuál es la importancia de poder llevar a cabo esa relación para el crecimiento personal de los vecinos y vecinos de la provincia? Desde el bloque legislativo, te diría que salir del despacho y estar a disposición de la gente. Estamos en distintos lugares, desde la calle, asistiendo, en la sede partidaria, con un montón de actividades, y también vinculando las leyes con la actividad social. Y dispuestos a lo que ustedes necesiten. Nosotros, y a esto me refiero a la comunidad en general, nosotros lo que queremos hacer es un servicio comunitario.